Los tiburones de la guaira están de fiesta La fiesta continúa con los tiburones de la guaira Porque ya llegó el momento decisivo Muchos batazos al equipo contrario Y la fanaticada siempre está contenta Hay fiesta porque seremos campeones E iremos a la serie del Caribe Vamos de encima si decía patrón pasa Es el grito de guerra que siempre toca la samba Va encima tiburones de la guaira Hay fiesta, hay fiesta Hay fiesta, hay fiesta Seremos campeones Los tiburones de la guaira están de fiesta De la mano de Luis Salazar Ahora vamos a cazar a los demás Los tiburones de la guaira están de fiesta Hay que darle duro, hay que darle con ganas Dice Luis Apadillo nuestro don de la fama Los tiburones de la guaira están de fiesta Y con música latina la guaira sigue pa' encima Los tiburones de la guaira están de fiesta Con Felipe Lira en la lomita Van al estadio todas las chicas bonitas Los tiburones de la guaira están de fiesta Saluda Peruchito y a Gustavo Polidor Porque en el cielo siguen siendo tiburones de corazón Y van pa' encima Hay fiesta, hay fiesta Yo no podía faltar aquí Aquí en esta gran cazuela Erick, Ranchetti, Ramírez Vamos a ir a tener cangela Oh, 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 fenomenal Padrón pasa fue la escuela Y en el cielo los pendeja Los tiburones de la guaira están de fiesta Mira la pelota se va de gonrón Mira la pelota ganó el toguro Los tiburones de la guaira están de fiesta Hay fiesta, hay fiesta Yo también me siento así contento De cantarle a los tiburones Que es el equipo del pueblo Eduardo Zambrano Jugando bimbo la roya Y canta de lo mejor Canta la música criolla Hay fiesta, hay fiesta Rito, Valcolón, Guillén y Belandia Mendoza y Azotá Por el cuadro nada pasa Hay fiesta, hay fiesta Del pueblo de la guaira Es en mi estado Vargas Hay fiesta, hay fiesta Los tiburones de la guaira están de fiesta Y van para encima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!